Pero, en mi camión no soy muy sincero Soy como el mar un camionón Pero yo de puerto en puerto Yo sé que la vida es malo En mi camioneta me alejo El día que yo me voy a entrar Yo voy a entrar en la semana Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más me recuerdo que yo Yo muerto voy a llevarme Yo muerto voy a entrar en la semana Que no te vas a llevarme Yo muerto voy a entrar en la semana No más me recuerdo que yo Yo muerto voy a entrar en la semana Gracias por ver el video El día que yo me muera, yo voy a llevar a secar Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Y aunque no suene este mundo, no más mi recuerdo queda Y aunque no suene este mundo, no más mi recuerdo queda Nos vamos a llevar a tequila, cuando ahí mi opinión es dividida Yo me voy a llevar con toda la fuerza de los hijos, con toda la gratitud Con toda la honestidad, yo me voy a llevar todo su cariño Y siempre he dicho que soy completa y totalmente de ustedes Porque traigo a ustedes para siempre Gracias por vivir esta noche contigo Esto es un sueño, un sueño, un sueño Y no más se puso en cada tierra Gracias a ti, gente, vamos a tomarnos una foto que tenemos que hacer, Elena Levantamos los manos Manos arriba, manos arriba Y todos, hermano Gracias a ti, gente, vamos a tomarnos una foto que tenemos que hacer